¿Qué hay que atacar? ¿Para qué no me ha metido? No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser Cuando la vida se ha estado a mi, entonces me voy a querer No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser Cuando la vida se ha estado a mi, entonces me voy a querer No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser No me hagas el deseo para el espíritu y a nadie me resulta de ser Esa vez lugar, lugar No lo falo, ven d'o' en una hora de mavera Divocando el relojero conека Sentado en una hora de mavera Y escuchando las cosas, ¿verdad? Sentado en una hoja de papel Dibujando recuerdos que aún hicieron Dibujando recuerdos que aún hicieron Y bueno, hace un par de semanitas lanzamos un videoclip, ustedes lo pueden buscar en YouTube Espiral, el gran Fede Maligne Que está pasando por un momento jodido, personal Y todos desde acá que somos sus cuantos Vamos a desearle muy buena energía a un valorazo Que tenemos en este equipo como es el señor Fede Maligne Este aplauso, que lo vamos a mandar, va a pasar por encima de este 20 y va a llenar a alguien Gracias Esta canción se llama Espiral Y dice así Entonces estamos con quien debemos de estar Entonces estamos con quien debemos de estar Todos estamos con quien debemos de estar Todos estamos con quien debemos de estar ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! El enemigo del amor Viro la rueda Precioso fuego La última cita que todo me gustó A ver Todos estamos con quien queremos estar Todos estamos con quien queremos estar Todos estamos con quien queremos estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡El gabagudo es un ropa, el señor el señor que se repaura un abrazo bueno hacemos la última y para eso quiero pedir un fuerte aplauso a un hermanito de la música un hermano del alma el señor Ciro Di Paolo de los décimas tremenda banda del oeste fuerte aplauso padre del cañón su guato visto está tremendo mucho gordo le damos un aplauso enorme a esta banda y más no tremendo el señor argentino de Rovallo no es fácil mantenerlo de estar tremendo ahora ahora la palma de los codales vamos 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ia un paréntico! ¡Ia maya Villanotra! no 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 Un cortador Y un cortador Un cortador Un cortador A la zona musical Y a mi jardín Brintillón Un cortador A la zona crucial ¡Listros a ti! ¡Resp impatient! En conassen Y en canbra ¡Otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mejor la onda! ¡Incierta! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos por favor! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Incierta! rr ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Incierta! Me pongo a hablar y en la corte ¡No, no, no! Me pongo a hablar y en la corte Tanto mexicana, la mexicana Un jujitiro se frega Sojando mexicana, la mexicana y es un día que no se despega pero yo que no que por lo más de ti me lleno que me da cuna, cócina y nunca se dedican ¡no! ¡no! ¡y no! ¡sí que no te lleno ¿cuna? ¡no te lleno! ¡ES LOS NUENES! ¡Gracias! 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 Antes de que pongan la música primero agradecerles de corazón esto de la música es un esfuerzo muy grande y ver y pasarla tan bien como la pasamos hoy es solo nada se guarda acá en el lugarcito más preciado muchachos vamos a estar grabando canciones nuevas y bueno nos sigan en las redes estamos en Instagram por The Human Blue Twitter The Human Oficial en el Facebook también Canal Youtube si nos quieren encontrar nos van a encontrar otro aplauso para todos ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!